Gracias por ver el video. Con el número uno, Ocho, Gaudencio de Jesús. Con el uno A, Noxli, Gabriel Morales. De la cuadra, Iborques, con el número dos, Pascualita, Miguel Ángel Rodríguez. De la cuadra, Tehuantepec, con el número tres, Super Ivón, Luis Hernández. De la cuadra, Uncle Epep, número cuatro, Discret Análisis, Luis Villanueva. De la cuadra, Famous Star, número cinco, Entropía, Mario Campillo. De la cuadra, GL, número seis, Reisba de Tato, Rafael Centeno. Y con los colores de la cuadra, San Francisco, número siete, Hoshi, Javier Matías Barajas. Es el clásico, Batucada. A punto de partir. Arranca el clásico, Batucada. Pegada al riel, Super Ivón está atacando la primera posición. Escoltada por Discret Análisis. Más atrás se está moviendo Entropía. Seguida por la ruana, Reisba de Tato. Están haciendo ya el recorrido en la curva de El Lago. Un rápido, veintitrés, dos quintos en el primer cuarto. Para Super Ivón, que se está despegando. Dos largos y medio de ventaja sobre Entropía. Se mantiene en la tercera posición. Discret Análisis hace su movimiento por fuera. Nostly, seguida por Oach. Cuarenta y siete, tres quintos en la media milla. Cierran el recorrido en la recta trasera. Ya empiezan a hacer el recorrido en la curva de la Granja de las Américas. En persecución de Super Ivón, que intenta mantener el ritmo. Estamos cerrando el recorrido en la curva. Super Ivón se mantiene adelante. Uno trece, un quinto en los tres cuartos de milla. Regresamos al punto de partida. Tratando de aguantar Super Ivón con Luis Hernández. Entropía con Mario Campillo. Super Ivón está aguantando. Super Ivón cerrando con todo. Super Ivón va a llevarse el clásico batucada. Tres, cinco, dos en la meta. Tres, cinco, dos en la meta. Tras imponerse de punta a punta para reverdecer Laureles. Ya se encuentra en el círculo de ganadores la triunfadora en el clásico batucada. Número tres, Super Ivón. Potranca, colorada de cuatro años, criada en los Estados Unidos. Pertenece a la cuadra Tehuantepec. Entrena Juan Ignacio Silva. Montó Luis Hernández. Rugeola Tehuantepec en el clásico Batucada. Para agarrar a los triunfadores del clásico Batucada, nos acompaña en el círculo de ganadores el licenciado Mauricio Dorantes, titular de Operación Hípica del Hipódromo de las Américas. Muchas felicidades a todo el equipo de la cuadra Tehuantepec por esta gran demostración de Superibón en el clásico Batucada. Gracias. 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 Gracias.